hola amigos del canal hoy os traemos una pistola de silicona caliente pero de la marca dremel la modelo 940 hay una inferior que la que soporta es de 7 milímetros y este modelo soporta de 11 milímetros la barra son estas barritas de 11 dremel glue stick 11 milímetros y nada esto es lo que viene por atrás el enchufe interruptor vale se puede quitar el enchufe de atrás y tenéis solo la pistola y mantener el calor para que siga moviendo la pistola por otro lado para poder pegar las boquillas son intercambiables que la del chino como que no y que trae tres barras de 11 milímetros los idiomas el lateral el otro lateral los puntos dibujitos o de ojito que tiene el precinto vamos a quitar el precinto y más no destrucciones con los diferentes modelos para la 940 que la más grande y las demás creo que son las que soportan las barras de 7 milímetros cada una admite una temperatura mayor de calentar y este es la de 11 la mía bueno este modelo esto es lo que trae la pistola muy grande y los tres palitos que trae de silicona y el cable es muy grande más que la del chino de hecho no son así en chiquitita 20 centímetros desde la punta y para abajo con otros 20 digamos 20 por 20 lo bueno que trae esto el botón y suelta las patitas y ahí lo podemos dejar colocado mientras se va calentando por aquí un interruptor características si no sé si se ve por aquí de esa pieza blanca veis esto no tiene no lo tienen cualquier pistola eso lo que hace es que engancha engancha la barrita y le tira fuerte vale para que no se deslice bueno si queda poco hace así y se queda aquí la mitad pues para que la quieres y esta en este caso pues lo hace vale tanto un botón como otro va a ser duro o diestro y listo vamos a ponerlo a calentar a ver lo que tarda bueno aquí lo tenemos así que tengo que decir de que el cable mide aproximadamente 2 metros metemos esto vamos a dar al botón y al play mientras vais sacando esto bueno ya está metida entera que uno va a quitar estas de las que trae bueno si se compran son iguales de largas que las que se compra el pack de la misma marca y nada más meterla ya está casi ya está casi aquí casi en el filo de esto azul nada más meterla ya se ha comido una entera joder se ha comido ya una entera aquí hay que ponerle otra y también no hacha nada ya empieza a salir un poquito así que a partir de tres minutos y medio ya parece ser de que se puede empezar más o menos a usar le voy a dar en cuatro a ver si si sale mejor porque se ve que está caliente pero todavía no bueno ahí tenemos ya cuatro ahí está cuatro minutos caliente no sé si se ve bueno ahí tenemos que en cuatro minutos ya está para usarla y como digo se puede quitar esto y esto sigue caliente esto funciona para transportarla el tema de que el enchufe no lo tenéis cerca y queréis pegar más para allá pues lo podéis hacer así que nada aquí tenemos la dremel 940 interruptor su patita y esto ya digo de que esto ahora está caliente pero esto es intercambiable para cambiar la boquilla porque si se estropea o algo pues le podéis poner otro tipo de de boquilla y nada este es el esta es la review o como queráis llamarlo vale el unboxing review de la dremel 940 más en un más 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 sí más